Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez y es 6 de junio del año 2024 y este es el episodio 886 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. All Elite Wrestling se ha ido de camino ya directo de cabeza a Forbidden Door, lo que es una buena noticia, tienen muchísimo tiempo todavía para construir cosas y ya estamos viendo las grandes alianzas que va a generar, las telas que va a tejer y con quién las va a tejer, pero antes unas palabritas para MJF, porque cuando él llega todo el mundo se calla, yo llega MJF, dejo todo lo que tengo pendiente y me pongo a escucharle, porque MJF es un talento absoluta y totalmente generacional, él lo sabe, All Elite Wrestling lo sabe y el público lo sabe. Todo el mundo lo sabe, no hay dudas, MJF es un luchador que va a marcar una era y que va a marcar la era de All Elite Wrestling con esta mega renovación de principios de año en la que Tony Khan puso los billetes y con razón, porque no hay otro luchador por el que tengas que pelear más que por MJF, porque es santo y seña de tu empresa, porque es ese luchador que te hace las cosas diferente, porque marca un poquito el baremo y marca el paso. Y además es un tío verdaderamente joven, que tiene un talento inacabable, inagotable y que está aquí para darte cualquier tipo de historia medianamente atractiva. Cualquiera, contra cualquier luchador. Y no hace falta ni siquiera que sea contra cualquier luchador, puede ser él solo. Solo dale un micro, dale tiempo en pantalla y disfruta. Es como una atracción. Bueno, tú te montas y se te hace corto. Has pasado mucho tiempo en la cola esperando a que llegue el momento. Y llega MJF y coge el micrófono y se te queda corto, porque dices quiero más. Quiero más, me has sabido a poco. Ahora tengo que esperar otra vez toda una semana para volver a escuchar a MJF. Bueno, pues sí, es lo que hay. Y cuando tú ofreces esa sensación al espectador es que eres alguien muy especial. Justo ayer decía en una entrevista con Sports Illustrated, MJF, que él ya era talento Hall of Famer a su edad y que eso no había pasado nunca. Sí que ha pasado, porque Randy Orton ya había sido campeón a estas alturas y Randy Orton llegaba como un talento generacional y ya podíamos considerarlo como un salón de la fama en su época, con la edad de MJF y con menos. Pero es que es un poco, no el camino similar, porque cada uno tiene su historia, pero es un poco esa proyección. La proyección de MJF, pues sí, joder, es que es Hall of Famer. Es que MJF es Hall of Famer. Es que posiblemente no haga nada más en su carrera y sea una carrera suficiente como para estar en el salón de la fama. Y lo mismo pensaba de Randy Orton también en su época, sinceramente. Porque son luchadores especiales, diferentes, que sabes que van a marcar los puntos sobre las IES, que sabes que te van a dar el do de pecho, que sabes que en cualquier momento en que los llames van a estar ahí presentes, que sabes que son santo y seña de tu empresa, que sabes que el público lo reconoce como tal. Y MJF es todo eso. Ahora va a tener una rivalidad con Rush. Pues adelante, hombre. Y encima se atreve a hablar en castellano. Adelante, ¿no? Que chingue tu madre, ¿no? Que decía MJF anoche. Pues que chingue, ¿no? Y claro que sí, amigo. ¿Qué quieres? A Rush ahora, mientras esperas a que llegue Adam Cole, pues a Rush. ¿Que no quieres a nadie? Pues a nadie. ¿Que quieres ir luchando y te apetece un título Midcard? Pues dale un título Midcard. Lo que quiera MJF. Lo que le apetezca a MJF, ¿no? Y eso es un poco la conclusión de todo ello, ¿no? Cuando está MJF es el sol en el que, bueno, pues tú tienes la mente fijada y los ojos puestos y el resto orbita a su alrededor. Y a veces es incluso un agujero negro, ¿no? Que parece que se lo come todo. Porque MJF es un tío que atrae. Que atrae a todos los niveles. Que atrae a los luchadores, que atrae a los aficionados, que atrae a las empresas, que atrae a las marcas, atrae a todo el mundo. Porque es un tío que es único y es inimitable. Y en una sociedad del wrestling actual, y sobre todo con una historia tan nutrida y tan compleja del wrestling en la que han pasado tantísimas cosas, y que ya no puede ser original, es muy complicado. Y MJF no lo es. MJF bebe de muchos antes que él. Pero cuando es tan difícil hacer algo distinto, que te apetezca ver como aficionado y demás, de repente llega MJF y te lo cambia todo. Y cuando parecía que estaba lloviendo y que era un día asqueroso y que no funcionaba, pues de repente sale un arcoiris. Y ese arcoiris tiene tres letras. Es MJF, es Maxwell Jacob Friedman. Y a mi parecer es el tío en el que tienes que sentar todas las bases, poner todos los recursos. Es el luchador franquicia, la cara de la compañía de O'Leal y wrestling. Y cuando vuelve se para todo y el resto, importa un poquito menos. Porque es MJF. Y se lo ha ganado también, ¿no? Y en este caso tenía que empezar con este nombre, indudablemente. Pero me parece también interesante el camino a Forbidden Door que está tomando Tony Khan con lo que decíamos de la introducción de Stardom y la introducción del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él ha visto que New Japan Pro Wrestling no tenía tampoco mucho jugo. No había mucho que exprimir de esa naranja. Claro, no había mucho que exprimir porque tienes tú a Will Ospreay, tienes tú a Kazuchika Okada, tienes tú a todo Dios. Cuando Mercedes Mone estaba por ahí, ahora también la tienes tú. Entonces, claro, no te quedan muchas más opciones. Deja a New Japan ahora mismo que reconstruya porque si no lo hace, incluso su campeón es tuyo, que es Jon Moxley, va a tener muchísimos problemas. Entonces, Ole Elite Wrestling, inteligentemente, después de llevarse a los grandes talentos de Japón, pues bueno, ha metido aquí al Consejo Mundial y de hecho están teniendo combates contra el Blackpool Combat Club, que son delicia, con Bryan Danielson, que son delicia, con Stephanie Baker representando también a New Japan, pero no hay que olvidar que es del Consejo Mundial, aunque vaya a defender su título New Japan Pro Wrestling Strong. Pues bueno, viene de dónde viene, Stephanie Baker. Entonces, está sustentando Ole Elite Wrestling la cartelera de Forbidden Door de momento en dos cosas. La primera, en mirar más allá de New Japan Pro Wrestling. La segunda, en la división femenina. ¿Quién nos lo hubiese dicho, verdad? Que la división femenina de Ole Elite Wrestling sería de lo más interesante que tiene la empresa ahora mismo. Con Mercedes Mone creciendo, no sé si podía crecer más, ¿no? Y no sé si realmente ha crecido como tal, ¿no? Pero lo que ha hecho ha sido crecer junto con la división, eso seguro. Y lo que ha hecho ha sido poner un foco para que esas luchadoras salgan adelante. Y también lo que ha hecho es cambiarle el chip a toda esa gente que tomaba decisiones en AEW. Les ha dicho, amigos, a mí me ponéis una división que tenga minutos, que tenga tiempo, que sea atractiva y que venga también con rivales interesantes. Así que ya podéis ir espabilando. Bueno, la contratación de Mercedes Mone les ha hecho espabilar y lo agradezco profundamente. Porque este combate contra Stephanie Bacher va a ser tremebundo, que es la reválida de ese combate que tuvieron en el clasificatorio para la final del New Japan Pro Wrestling Strong. Y New Japan Pro Wrestling lo que va a hacer va a ser revertir esa situación o volver al pasado. Le va a dar el título Strong a Mercedes Monet, será doble campeona. Y en el otro caso tenemos un Toni Storm contra Mina Shirakawa. Mina Shirakawa, luchadora de stardom, que tiene historia con Mariah May, al igual que tiene la campeona de la elite. Con lo cual estamos hablando aquí de que tenemos una sinergia, de que tenemos una tríada en la que Mariah May está en el centro y las dos se están peleando por ella. Y es una historia que viene de lejos, desde antes del Club Venus incluso. Con lo cual, para mí, me parece que es otro de los grandes aciertos y otro de los grandes alicientes para la cartelera. Tendremos seguro más luchadores del Consejo Mundial, porque aquí en estas semanas han estado apareciendo. Seguramente quizá tengamos algo de New Japan Pro Wrestling, pero fijaos, se está quedando atrás. Se está quedando atrás y el Consejo de repente ha crecido como la espuma y ahora tienen muchísima más representación y a lo mejor tienen algún representante en el ladder TNT, del que ya tenemos confirmados a Konosuke Takeshita y a Marbrisco, a la espera de que se confirme lo de Jack Perry. Tendremos, entiendo yo, algún luchador del Consejo. Tendremos, entiendo yo, también algún luchador de New Japan Pro Wrestling. Y el resto, pues fijaos, es más contar lo que va a suceder la semana que viene que pensar que vayamos a tener combates de alianza, porque luego tienes a Surfer Streetland, que veremos qué pasa con él, veremos qué pasa con MJF, Will Osprey, que va a retar por ese título. En fin, hay ciertos alicientes, pero ya no son foráneos, ya son nacionales, por así decirlo, ya forman parte de tu propia empresa. Aún así, creo que me está pareciendo verdaderamente interesante lo que están haciendo. Creo que han abierto un poco de miras en All Elite Wrestling, creo que han entendido cómo tiene que comandarse una división femenina, que han entendido también hacia dónde tienen que ir y que ahora mismo es un show verdaderamente empaquetado con todavía luchadores que no han regresado. Estoy pensando en Hangman Page o en Kenny Omega, que cuando vuelvan, van a rellenar un roster cargadísimo, cargadísimo de talento. Llegará Forbidden Door y llegarán nuevos pay-per-views y Tony Khan te pondrá carteleras de 12 y nos quejaremos y diremos, hostia, 12 combates, tío, y luego los disfrutaremos como enanos, a pesar de que estemos ahí cuatro horas pegados a la pantalla. En fin, es lo bonito también de esta era que nos propone cosas muy diversas, muy variadas, muy diferentes y muy buenas también, ¿no? Y es el caso de All Elite Wrestling. Voy a hablar con Paula de Dynamite en la primera parte del programa, en la segunda voy a charlar con Miguel Ángel Tomás, lo voy a hacer sobre NXT Battleground, vamos a hacer la previa de ese show que se nos viene el domingo en el UFC Apex, con lo cual vamos allá, claro que sí, porque da para podcast. Paula, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué calor hace ya, eh? Muy buenas. Quiero volver al frío, o sea, soy team frío, de verdad, quiero volver. ¿Eres team frío? Sí. Mmm, yo no. Sí, todo lo que sea poder, o sea, es que en la situación de poder arroparse 50.000 capas de ropa en la cama, maravilloso. No estoy de acuerdo, pero... Pues es que luego además sales a la calle ahora con estas que no tendrán ganas de hacerla en la vida. Yo al revés. O sea, sí que es cierto que hay muchas cosas de mi rutina que no me apetecen porque me apetece irme a la playa o leerme un libro o estar fuera, ¿sabes? Y no sé si a ti te pasa eso, pero a mí el verano, tío, me genera un picorcito, ¿no? Como que vivo la vida con un poco más de intensidad. A mí no, fíjate, al contrario. O sea, me gusta el tema de que hay noches cada más tarde, por supuesto, pero a mí es que el calor me quita las ganas de vivir, de verdad. O sea, a mí ese calor está sudando, no sé qué. Me cansa, es como que me... ¡Oh, no! Lo puedo llegar a entender, ¿eh? Lo que pasa es que para mí el verano es una época fantástica de hacer cosas, de disfrutar, de salirte de la rutina, de vivir un poco la vida, ¿no? Entonces yo lo asocio a eso, pero estoy de acuerdo que verte una peli el domingo mientras llueve con la manta puesta es una maravilla. Oler o cualquier cosa de esas. Sí, lo que sea, lo que sea. Pero yo soy team verano, esto es así. En fin, señores, sigan a Paula y díganle si es team verano o team invierno en arroba blaze of bones, ahí la pueden seguir, también en Toolkit Wrestling, haciendo las coberturas de All Elite Wrestling. Y en este caso, este show de Dynamite fue sobre todo un show caracterizado por dos cosas, la primera MJF y la segunda Forbidden Door. No sé por cuál quieres empezar, porque me parece que las dos están a la par de importancia. Empecemos por el principio del show, ¿no? Empecemos por un MJF que lo abre, que yo dije, uh, los viejos tiempos, ¿no? Y tiene para todo el mundo, o sea, es como, he estado aquí un tiempo sin aparecer, se ha mencionado mucho mi nombre, hay un chaval que va diciendo Braz por ahí que dice que es el mejor del mundo pero no ha ganado los mismos que yo, también está Swift con el título por ahí. O sea, ya ha puesto la diana a todo el mundo, aunque luego Braz diga, bueno, amigo, la diana es muy bien, pero yo estoy aquí. Con MJF me pasa una cosa, y es que si empiezas el show con su música, ya empiezas muy bien. Y es muy difícil que no te parezca que es un buen Dynamite cuando tienes una promo de MJF, porque se lo come todo, es como un agujero negro. Entonces todo lo que hay a su alrededor se lo traga. Y a mí me parece que es así, y a lo mejor le puede venir bien o mal al rival que está enfrente. Yo creo que Rush puede aguantar, y si no aguanta tampoco creo que sea un problemón para All Elite Wrestling, pero es que esta es la rutina de las megaestrellas. Que estás aquí y cada vez que apareces eres el protagonista. Y que todo lo que sucede a tu alrededor es lo más importante. Y que hay historias atractivas e interesantes, y hay cosas más guays, pero es que es el maldito MJF. Yo creo que eso es un poco el resumen. Que llega MJF y, como tú bien decías, él sale y dice que es la cara, que es el hombre de All Elite Wrestling. Habla absolutamente de todo el mundo y pone los dardos en la espalda de absolutamente todos. Y lo primero que te preguntas es si qué va a hacer después. Bueno, de momento tener combate con Rush, pero ¿y luego? Bueno, pues luego hará lo que le dé la gana. Me da la sensación. Sí, o sea, al final yo lo que creo es que tiene que ir construyendo poco a poco su camino. Bueno, obviamente. O sea, a mí, aunque haya perdido el título mundial y no haya tenido su revancha, por así decirlo, Adam Cole todavía no está preparado. Porque sabemos que todo el tema de eso que hicieron, de que la atacara y demás, es porque no está listo para subirse a un ring. Pero aún así todavía tiene a gente por ahí, ¿no? De Ander Spirit Kingdom que también le ha hecho daño. Está Roderick Strong por ahí, que a mí me ha gustado mucho ver un combate con Roderick. Está The Kingdom. O sea, yo creo que aunque no quieran quitárselo de encima todavía hasta que llegue Adam, puedes tocar un poquito el tema de Ander Spirit Kingdom. O si quieren ya ir a directo, ha mencionado a Willow's Play si no quieres llevarle por el título mundial. Y un Willow's Play contra NJF es un combate que ya no solo en la cartera te interesa, sino todos los factores que haya. El momento promo, el momento todo. O sea, todo. Sí, sí, sí. La verdad es que es lo que digo, ¿no? Que en cualquier tesitura, en cualquier circunstancia, ya sea una promo pregrabada, ya sea un momento con el microfono, ya sea solo su entrada, ya sea su combate, ya sea la historia, MJF me parece que es, bueno, el gran nombre de All Elite Wrestling. Y lo voy a poner así porque creo que es un luchador construido a su imagen y semejanza, que evidentemente no se desarrolla como tal desde un inicio en All Elite Wrestling, no porque viene de antes, pero sí que es verdad que es el adalid absoluto de esta nueva era del wrestling, si la podemos considerar así, para la empresa de Tony Khan. Era un tío que tenía que renovar sí o sí. Esto me pasa como con Becky Lynch en WWE. Me parece que son troncales absolutamente esenciales para su programación. Y que no estuviese MJF no era algo que se pudiese asumir en la empresa. Y el tío es que, tanto la cadencia, sea el ritmo, lo que dice y cómo lo dice, es único e inimitable. No hay nadie que hable, diga y exprese lo que hace MJF ni cómo lo hace MJF. Entonces, es que me parece un luchador que sí, que se puede enfrentar a The Spirit Kingdom, que sí, que tendrá quizás un momento contra Dan Cole, que ahora tendrá sus cositas contra Rush. Pero es lo que te decía un poco antes. Yo tengo la sensación de que si él pide la luna, Tony Khan va a hacer todo lo posible para que se la baje, para bajársela. Y me parece bien, sinceramente. Me parece bien porque este es el nombre, para mí, sobre el que hay que construir en All Elite Wrestling. Totalmente. Es un luchador que sabe lo que le gusta al público, sabe cómo se ha construido. Todo ese momento en el que dice, yo me construí siendo el mayor gil de la empresa y conseguí ser el mayor babyface de la empresa en cuestión de segundos. O sea, sabe cómo manejar al público, sabe cómo toca esa tecla de los insultos, pero digo, uy, lo siento, no quería yo meterme con vosotros porque sois mis scambags. Es como ese toque de decir, sé lo que quiero hacer, sé por dónde ir. Yo llevo aquí desde el principio y soy un talento de EW, no necesito a nada ni a nadie para crear lo que he creado. Entonces, yo no veo a un EW sin MJF y en ningún momento dudé que fuera a renovar. Eso sí, hablando de micrófono, a mí una rivalidad en MJF con Christian, eso tiene que ser una absoluta fantasía porque son dos personajes que están a niveles diferentes. Christian es un poquito más incluso cabrón a veces que MJF. Sí, porque MJF se pasó al lado bueno de las cosas, que no deja huella, evidentemente, y no hace prisioneros, pero Christian Cage va a machete. Y MJF también, lo que pasa es que va a machete y el público le quiere, que eso es algo verdaderamente curioso. Te quiero preguntar también de este Dynamite, evidentemente, por el camino a Forbidden Door, porque es un camino que, a mi parecer, nos ha demostrado una cosa, que es que New Japan Progressing no está ni se le espera y que la división femenina, de momento, para mí, está comandando esta puerta prohibida. Al final hablamos de alianzas y hablamos de sinergias y creo que los dos combates que tenemos confirmados lo tenemos y a gran altura. Mercedes Monet contra Stephanie Baker. Título por título, es decir, quien gane se lleva el Strong y el TBS. Y por el otro lado tenemos Mina Shirakawa contra Tony Storm, con una historia que viene de muy lejos, con un club Venus en el que estaba Mariah May y Mina Shirakawa en Stardom, con una Tony Storm y con una Mariah May, que han estado haciendo este personaje muy unido. Y te das cuenta un poco, ¿no? Tienes Stardom por ahí, Consejo Mundial, evidentemente New Japan, pero me parece en segunda escala porque es su campeona Strong, pero no deja de ser luchadora del Consejo. Entonces, no sé cómo lo ves, pero para mí, tanto las mujeres como el resto de empresas que no se llaman New Japan Progressing son las que están llevando la batuta para Forbidden Door. Totalmente. Además, es lo que dices, ¿no? O sea, los dos combates anunciados femeninos son con luchadoras de fuera. O sea, los que están anunciados de masculinos son prácticamente completos de IW. Tienes un Swift Stringland contra Willow Spray y tienes un combate TNT que por ahora todos los luchadores son de la propia empresa. Entonces, el que más llama la atención son esos dos combates femeninos y además es Stephanie Baker contra Mercedes Monette. Tiene un poco de historia, pero más fuera y más de hace mucho tiempo. Pero ese momento, título contra título. No sé si me deja las cosas bastante claras de quién va a ganar. Espero confundirme. Yo creo que sí. Sí, es verdad. Espero confundirme, que me sorprendan, pero creo que por dónde van los tiros. Y empiezo otra vez. Quiero que empiezo otra vez el colector de la compañía, ¿no? Pero tengo muchas ganas de ese combate. Y ese Tony contra Mina, que más allá del combate, tiene muchos factores, ¿no? Otra vez con Maraya May, que está un poquito en la encrucijada, ¿no? Entre la espada y la pared. Y lo vimos anoche. Mis dos amigas están peleando. Voy a parar la circunstancia, pero aquí hay una rencilla que en el combate, cuando gane una, ¿qué voy a hacer, no? Entonces tengo muchísimas ganas de ambos combates. Creo que van a ser muy buenos. Tony dio un muy buen combate en el último, así que en este, joder, tienes a Mina si la cago al final. O sea, no puedes hacer un mal combate. Ambos van a ser buenísimos y le tengo mucho hype, la verdad. Tony Storm contra Mina Shirakawa por la custodia de Maraya May. Básicamente, no necesitamos un título. Efectivamente. Me está gustando mucho hacia dónde ha virado la elite wrestling. Me parece muy inteligente por parte de Tony Khan, sinceramente. El entender dónde están sus aliados, cómo están sus aliados, y cómo poder demostrarlos en pantalla, en un pay-per-view de tu propia cuña. A mí me parece muy interesante que New Japan Pro Wrestling no está tan bien, aunque John Moxley es el campeón de la IWGP, evidentemente. Pues bueno, tiramos con el consejo, tiramos con Stardom. También he de decir que, claro, cuando desposees a New Japan Pro Wrestling de todo su talento y acabas quedándotelo, véase Okada, véase Jay White, es muy difícil que tengas muy buenos luchadores. Claro, Will Ospreay, por supuesto. Entonces, muy complicado, claro, porque los tienes todos tú. Entonces ya la puerta prohibida, pues ya no es puerta prohibida. Ahora es puerta, ¿no? Puerta cerrada. Puerta circular. Sí. Bueno, son cositas. Yo, por ejemplo, la división femenina, es que casi te diría que es lo que más me está interesando en All Elite Wrestling, que nosotros digamos esto es una locura, porque ahora mismo las historias son muy interesantes y tienen mucho sentido de cara a Forbidden Door, con la salvedad enorme de que Saraya gana Maraya medianoche, que eso me parece una aberración tremenda. Es que lo dije, justo cuando aparece el combate dije, me niego a que Saraya gane, aunque sea con 50 trampas, me niego, y gana haciéndola rendirse. Amigo, ¿qué es esto? No puede ser. Me da igual que quieras seguir con el tema de que aparezca Mina a salvarla y demás. Me da absolutamente igual. O sea, no. Pero bueno, más allá de eso, es que todo lo que está ahora mismo pasando con la división femenina, tienes lo dicho, ya hemos dicho a Toni y Maraya, ya hemos dicho todo el tema de Mercedes, pero es que tienes a Willow y a Kiss Statlander, que son como las piezas principales, porque aunque estés ese Orange Cassidy contra Trent, a mí realmente lo que me atrae es saber cómo va a seguir todo esto de Willow, que dice, sí, yo tengo una sonrisa, pero no has visto mi lado peligroso. Me tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión decir eso, de oye, si meten a Orange Cassidy y a Trent en esta rivalidad, en un combate mixto, no va a ser lo que más me fascine de esto. Y decir esto en 2024, por fin, después de cinco años de joder, venga, división femenina, vamos, venga, mola, la verdad, mola mucho por fin decir, ahora sí. Sí, sí, le hemos metido mucha caña a Ola Elite Racing con la división femenina, cuando lo está haciendo bien hay que decirlo. Y lo está haciendo, para mí, bastante, bastante bien. Reitero, con la salvedad de esa parálisis del sueño, que cada vez que me sucede veo a Saraya ganando el título en Olin, que hace menos de un año. Me mato. Bueno, es una, ya te digo, es una decisión, para mí, aberrante, porque es que ni siquiera tuvo pop ahí en directo. Tú y yo estuvimos allí y vamos, cero, cero reacción. Bueno, un error del que se ha resarcido, sin ningún género de dudas. Y luego yo sí tengo que destacarte otra cosa de este Dynamite. Ostras, primero te destaco la aparición del Consejo Mundial con Volador Junior, con Esfinge, con Rugido, con Magnus, y sobre todo las palabras de Brian Danielson. Que el tío está, vamos, en su salsa. Sus últimos meses a tiempo completo van a ser lo que quiera el niño. ¿Qué quieres, Brian Danielson? Toma, ahí lo tienes. Y se va luego en Hart. Y posiblemente sea su última oportunidad de conseguir el título de Ola Elite Wrestling, porque si ganas vas a tener esa oportunidad, presumiblemente en Olin. Ojo, cuidado, que a lo mejor Brian Danielson puede decirnos adiós a tiempo completo con una oportunidad titular o con un título bajo el brazo. Él dice, nunca he ganado, o he ganado muy poco aquí en Ola Elite Wrestling. Claro, amigo, ¿por qué no has querido? Si quiere o se acepta, ya veremos. Pero yo estoy dentro de ese barco. Madre mía, mirájate. Desde casa veo cómo el Madrid gana en Wembley la 15 y luego allí veo a Brian Danielson ganando el título mundial de Edovio. Hasta luego, Barry Carmen. No sé, no lo veo. O sea, es que yo tengo muy claro, siempre he dicho, tengo muy claro cuál es mi main event de Olin. Pero claro, con todas circunstancias de cómo están buqueando el tema Osprey y demás, no sé dónde van a ir. Pero claro, es que nos quedamos el año pasado sin Brian en Wembley. Si este año puede Ovisite y te lo apetece a él también, ese main event puede estar muy guay. ¿Contra quién? Pues no sé, pero un Brian contra Swerve, para adentro, la verdad, para adentrísimo. Me da absolutamente igual contra quien sea, la verdad. No te voy a mentir. Si es contra Swerve, perfecto. Si es contra Osprey, perfecto. Si es contra MJF, perfecto. Me da igual. Es Brian Danielson. Lo veremos siempre cuando toque contra quien luche. Da absolutamente igual. Y claro, evidentemente, pues Swerve Streetland que cierra en este caso el show contra Roderick Strong. Yo voy a volver otra vez a romper una lanza a favor de Swerve Streetland, que sea un campeón que haya defendido ya tres veces su título y que esté cada semana en televisión o luchando o teniendo segmentos. A mí me parece que está muy bien. No es un campeón generacional, eso ya lo sabemos. Quizá tampoco es de transición, está buscando su sitio, pero es un tío que entendiendo el talento que tiene, que entendiendo las habilidades que tiene, las está aprovechando al máximo. A mí me parece que lo están jugando muy bien. Están jugando muy bien esta carta de Swerve. Totalmente. Es un campeón diferente. Samoa Joe fue un campeón de esto que le llamamos muy de transición, que defendía menos. MJF sí que estaba semanalmente, pero era un poco más lo que hace siempre, de hablar, de crear historias. Pero a veces faltaban combates y Swerve es el que dice, yo me he creado aquí mi sitio luchando y demostrando lo que soy. Tengo también buen micrófono, entonces voy a mezclar un poco de ambas cosas y voy a ser un campeón que no sea en JF, que no nos recuerde en JF. Y eso es lo guay, que cada campeón tenga su esencia y su estilo. Y Marbrisco al TNT y Rey Fénix contra Will Osprey la semana que viene. JV Internacional. Esperemos que pase mejor. Mamma mía, se vienen cositas, amigos. Así que nada, Paula, un placer como siempre tenerte por aquí. Con Miguel Ángel Tomás estamos hoy para hacer la previa de NXT Battleground. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? Hola, hola. Pues todo bien, todo bien, la verdad. Aquí a la expectativa de ver lo que nos presentan en un show con una cartelera poco habitual, digamos, para ser de NXT y bueno, con la comidilla del mundo del wrestling de estos últimos días. Sí, básicamente, que no es otra, que la puerta prohibida se abre en la marca de desarrollo de WWE. Para seguir con esa puerta abierta, sigan a Miguel, arroba Miguel, cuatro nombres, el cuatro con numerito, uno de los mejores nombres de las redes sociales que yo he escuchado en mi vida. Seis combatitos de NXT Battleground. La verdad que cartelera bastante apetecible, como siempre una cartelera muy, muy variada de NXT, con la sensación de que recuperaron el formato takeover, no en los combates ni en la importancia de los mismos, ni en la calidad, ni siquiera la producción, pero sí al menos en los timings, que por lo menos tenemos seis combates, es todo súper picadito, tienes normalmente buenos enfrentamientos, no pierdes mucho el tiempo y para mí es la fórmula, no sé si perfecta, pero una fórmula súper atractiva para el consumidor, al menos desde mi punto de vista. No, y para NXT esta fórmula me parece la apropiada. Lo que no me gusta es cuando la han intentado llevar al main roster, o sea, a mí un pay-per-view de Raw y SmackDown con cinco combates individuales, es que a nada que te salga uno flojo ya el pay-per-view coge a mucho. O sea, pero la fórmula está en NXT, a mí sí que me gusta, me parece que funciona bien y que es un poquito lo que te pide la marca, tampoco sobreexponer a gente que todavía no está del todo preparada o adaptada al entorno de trabajo de WWE, que al final pues habrá gente que no siga el producto semanal, pero que sí que ponga un ojo a estos pay-per-view, así que habrá que verlo. Yo digo pay-per-view y punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre todos nos entendemos. ¿Cuál es el combate que más te apetece de esta cartelera? A ver, a mí me gustaría ser original, pero yo, Roxanne, me ha gustado siempre mucho. Cuando ese intento de resurgimiento de la división femenina de Ring of Honor, que duró muy poquito, ya mostró muy buena pinta y creo que NXT está haciendo un gran trabajo, me parece una gran luchadora y Jordyn Grey es uno de los mejores talentos del panorama nacional, así que el combate por el título femenino yo creo que es lo más atractivo con diferencia de la cartelera. Aparte por no hablar de todo lo que implica, de la puerta prohibida y todo el rollo. Claro, yo tampoco voy a ser muy creativo, porque estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que este es el gran combate de la cartelera. Para mí el más interesante, como tú bien dices, el que más cosas implica, el que más caminos nos puede abrir y el que más dudas nos puede generar. ¿Por el resultado? No, ni mucho menos. Yo creo que por el resultado no, pero sí por el futuro más inmediato. Una eventual alianza, algo que pueda conseguir una fluctuación de talento, que en WWE sería algo que no hemos visto en los últimos tiempos. Y una Jordyn Grace que decía el otro día que ella tenía un montón de presión en sus hombros, porque de este combate se van a sacar muchas conclusiones. La primera es si merece la pena que tengamos esta alianza. Entonces, para ella, este no es un combate por el título de NXT. Este es un combate para aguantar una exposición tremenda para TNA y para aguantar una colaboración que puede darse en un futuro. Es decir, ella se está poniendo... porque ella también ha sido, yo creo, en muchas ocasiones también muy de TNA. Y cuando ha podido irse a otro sitio, pues finalmente se ha quedado. Pero se ha puesto como la presión de ser, pues bueno, esa general, esa capitana general que está en la vanguardia del pelotón y que va a ir la primera a pegarse de hostias. Y me parece bastante interesante también ese punto de vista. Sí, también creo que poca gente había mejor para hacer descansar este peso sobre sus hombros que Jordan Gray, que con el tiempo lleva en la empresa y su buen hacer durante tanto tiempo. No sé, que participara en ese primero lean, que de forma un poco testimonial más bien, pero que haciendo un spot muy llamativo y demás, creo que le da como más empaque todavía a la cosa, para hacerla como representante un poco de este inicio de apertura de WWE. A ver, yo tengo pavor, como fan de TNA de toda la vida, de que esto sea un intento de acercamiento de WWE con ganas de comprar y cerrar la empresa. Pero creo que como mucho las malas intenciones de WWE van por la mano de captar talento, que eso de todas formas ya lo llevan haciendo años sin intentar acercarse. Así que, tengo miedo, pero no mucho, digamos, de todo lo que puede implicar esto. También, y bueno, también me gustaría que esto no cerra la puerta TNA a las alianzas que tiene y ha tenido con otras empresas de fuera. Quiero decir, que no sea ahora subsidiaria de WWE y con los japoneses no hablábamos y nada de eso. Porque ya me parece precisamente su reacción con New Japan ha sido la más fructífera que ha tenido, bueno, desde que yo conozco la empresa. Luego, lo que te quería decir, que también hay que destacar una cosa. Al final, también hay varios talentos en TNA que han sido despedidos por WWE. Es decir, captación de talentos sí, pero seleccionado. No sé si le interesa tampoco a WWE que se cierren puertas por otros lados. No lo sé. Creo que estamos en una era distinta, con un tío en la comandancia diferente, con una visión un poquito más contemporánea de lo que narices es la lucha libre y de qué supone. Entonces, por ahí yo voy a cruzar los dedos para que no surja. Pero desde luego Roxanne Pérez contra Jordyn Grace, campeona en knockouts de TNA contra campeona de NXT, me parece que es un combate tremendo que hace tres semanas ni siquiera estaríamos contemplando. Tampoco hubiésemos contemplado hace dos un Ethan Page contra Tri Williams por el título de NXT. Esta no la vi venir yo, Miguel. Yo en absoluto tampoco, pero me alegro la verdad del fichaje de Ethan Page. Me imagino que perderá aquí contra Tri, que es pronto todavía. Pero creo que es un tipo que le puede aportar algo distinto a una marca que creo que está muy falta de veteranía y algo de star power. Ethan Page es capaz de trabajar en circunstancias muy distintas. Lo ha demostrado cuando primero en su primer round de la independiente, donde cogió más de popularidad y luego en su en su etapa en Impa, aunque saliera un poquillo resabiao. Incluso en All Elite, pese a que su papel fue muy extraño desde el primer momento, realmente poca gente parecía saber lo que hacía ahí Page. Y bueno, a mí me parece un talento muy válido. Creo que no es alguien increíble, pero creo que es un tipo que tiene su personalidad, que sabe luchar bastante bien en el ring, bastante competente y que yo creo que va a aportar mucho a NXT si consiguen que se genere un hueco para él mismo. Así que a mí me parece una opción muy buena para NXT y para él. Creo que se pueden aportar mucho mutuamente. A mí hay un combate de esta cartelera que me da miedo, que es el Nathan Fraser y Action contra The O.C. por los títulos por parejas. Tengo miedo que puedan apretar el gatillo con The O.C. Creo que Action y Nathan Fraser están haciendo un trabajo fantástico. El tiempo que le dan lo aprovechan sin dudarlo. Creo que han hecho bien en construir una alianza de este calibre. Me gustaría, evidentemente, ver a Axiom a nivel individual, pero creo que de momento es una muy buena implementación para un Axiom que en otras circunstancias había tenido empaque a nivel individual, pero luego se había perdido un poco entre todos los nombres, ¿no? Y ahora lo recuperaron para la división y, oye, pues como campeones creo que están haciendo bastante mejor papel que la familia de Angelo, ¿no? Entonces a ver si con un poquito de suerte mantienen los títulos y siguen reflotando esta división por parejas que se perdió un poco en NXT. Yo la verdad es que no sé lo que piensan hacer con esto. Mejor quieren tirar por algo raro, rollo, Michin gana en el norteamericano y esto gana en los tags o algo de eso extraño, pero no sé, hemos tenido hace muy poco un drag en el que supuestamente creo que todos, que tanto Gallows y Anderson como Michin fueron a SmackDown, pues, ¿eh? Hablo así como de memoria. Sí, pero bueno, que independientemente de eso, al final. Sí, pero yo eso creía que iba a suponer un poco el cierre de esta etapa en NXT, que bueno, pues bajaron para unos pocos shows y no me pareció mal en el momento, pero me pareció como muy raro, en plan, lo trastean ahora en SmackDown, pero siguen aquí peleando por cosas, además por cosas como muy secundarias, ¿sabes? Yo sé que en Kayfabe que a Gallows y Anderson ya con toda su carrera que les aporta ahora ganar un titulador pareja de NXT. No sé, creo que no me acaba de convencer el planteamiento. El de Axiom, sí, yo lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Creo que le aporta mucho estar con Fraser de compañero, además me parece también un talentazo, me parece bien que aquí, evidentemente, pues estamos muy al lado de Axiom porque barremos para casa, pero me parece que el talento de Fraser puede rivalizar incluso con el suyo y creo que eso le viene muy bien a los dos. Yo recuerdo hace no tanto tiempo a Axiom haciendo tags con scripts y eso me da un pánico increíble a mí porque digo, como lo cierren aquí, hacer tags con scripts no va a ser nada destacable nunca en su carrera de WWE porque eso no iba a ningún sitio, todo el mundo lo sabía y bueno, es que más allá de tener un par de combates en el que hicieran un par de spots tontos, no iban a tener nada más. Entonces, pues hay que pensar de dónde venimos, o sea, de ahí a un run en solitario donde Axiom se pudo lucir algo más, a tener ahora un compañero mucho más competente, pues creo que ha esquivado una gran bala con esta progresión y creo que está demostrando lo que puede hacer este Reino de Tag, que dentro de lo que cabe sabemos que es capaz de más cosas, pero creo que los dos están haciéndose valer y asentando su posición en la marca. No sé si decidirán mantenerlos como tag hasta un cambio de marca, pero creo que si optaran por separar el tag y darle un run individual de aquí a medio plazo a los dos en NXT, creo que podría funcionar bastante bien. La gente se está acostumbrando a verlos y tienen un talentazo, así que a ver por dónde tiran, pero yo aquí soy muy optimista con ellos, incluso aunque pierdan los títulos. Bueno, veremos, veremos qué pasa. Yo sí, yo soy optimista porque tienen un talento increíble, eso es indudable. A nivel femenino tenemos también el título norteamericano, primera campeona norteamericana que saldrá de un ladder match. Tengo también ciertas reticencias al respecto de que sea un combate de escaleras porque, por ejemplo, hay alguna que otra luchadora que no veo 100% preparada para tener cosas, que es en este caso Jaida Parker y Last Legend. Y luego, pues bueno, tienes otras luchadoras que creo que sí, que pueden aportar muchísimo, como Sol Ruka, que la New Jordan, evidentemente Fallon Henley, Michin, pues bueno, que son algo más veteranas. Creo que va a ser un muy buen combate, veremos la implementación de todas las luchadoras y puede ganar cualquiera este título norteamericano. Yo si tuviese que apostar, apostaría por Sol Ruka, que me parece la más sólida y la más interesante, pero vamos, que aquí puede ganar cualquiera. Sí, literalmente, bueno, cualquiera que te siga por Twitter ya sabe que eres muy fan cada vez más de Sol Ruka, posteando vídeos de su finish, cómo lo ejecuta cada vez en un sitio distinto y demás. Creo que es un buen talento y creo que no es el único que hay en este combate, bueno, evidentemente Michin, pero a mí que la New Jordan también me gusta, pero sí que creo que hay gente que está todavía un poco verde para algo de esto. Yo a mí me da un poquillo de miedo. Bueno, Last Legend, por ejemplo, creo que no debería estar aquí. O sea, me parece hasta peligroso meter a alguien con su preparación en un combate multitudinarios y de escaleras, con lo caótico que pueda ser. Luego, Jada Parker tampoco me acaba de convencer, no sé, creo que el combate, un combate de escaleras, parece como un seguro de vida, ¿no? Cuando lo anuncian, un combate con seis personas, de escaleras, que hay talento y demás, solo puede salir bien, pero creo que también tiene formas de salir mal y a mí me da un poquillo de miedo por eso. Creo que hay talento, creo que se puede sacar adelante el combate bien perfectamente, pero que requiere una planificación muy calculada sabiendo en quién te puedes apoyar en determinados momentos y quién no va a ser capaz de llevar el peso del combate. Creo que WWE siempre ha sido bastante consciente de eso, al margen de a quién quieren pushear, creo que pueden darle perfectamente el título a alguien a quien digan, no está preparado para llevar el peso del combate. Por ejemplo, a las leyes, le dan el título norteamericano, pero que tenga un papel pequeño porque sepan que no está preparada para llevar el combate adelante. Así que creo que eso, lo principal es que sean conscientes de quién puede y quién no puede llevar el peso del combate. A partir de ahí, pues que le den el título un poco a quien quieran. Yo casi que descarto a quien más descartaría sería Mitchin, salvo por eso que te he dicho, de que igual quieren que vayan los tres con los títulos de NXT o algo de eso. Sí, yo creo que Mitchin no, el resto cualquiera, sinceramente. Podría ser cualquiera. Y luego, mira, hay un combate que me interesa mucho, que es el Sheena Baszler-Lola Vice en un NXT Underground, que además será curioso porque es un combate con reglas de artes marciales mixtas en un recinto de artes marciales mixtas, que es el Apex de UFC. Me interesa muchísimo este enfrentamiento. Ya hemos visto a Baszler en el Bloodsport, recientemente la semana de WrestleMania. Lola Vice también viene de las artes marciales mixtas. Creo que las dos están haciendo un buen papel. Lola Vice ha crecido muchísimo y es una luchadora a tener muy en cuenta. Y es un combate que me apetece una barbaridad, sinceramente. Sí, Lola Vice es muy bueno. A mí me gusta y creo que el combate puede funcionar muy guay. Yo nunca he sido el mayor valedor de Sheena, pero en ningún momento de su carrera en WWE creo que aporta la empresa, que nos parece una buena luchadora, pero en el principio, cuando estaba tan protegida y tal, me da miedo que le dieran un papel demasiado dominante para que no respondiera, yo creo, a su habilidad en un ring de wrestling o de artes marciales mixtas, ya que no conozco su carrera. Pero bueno, creo que esta fórmula puede venir bastante bien y puede servirle como prueba de fuego también para una Lola Vice que, como tú dices, venía creciendo mucho. Y creo que mismo está en una posición bastante fuerte. Así que a ver cómo funciona, pero yo creo que puede ser como un gran escaparate para Lola, sobre todo. Sí, sí, sí. Y luego lo último, que es Obafemi, Wesley y Joe Coffey, título norteamericano en juego. Aquí tiene toda la pinta de que va a retener Obafemi, a no ser que quieran darle a Wesley el título que no perdió por lesión. Pero el combate va a ser muy bueno, indudablemente. Joe Coffey creo que me parece que es el tercero en discordia. A partir de aquí, otra dinámica que es de combate múltiple para Obafemi, ¿no? Que yo todavía quiero verlo un poquito más a nivel individual. No lo estamos viendo tanto. Supongo que también lo están protegiendo a algo porque lleva muy poquitos combates, pero el tío es una mole, indudablemente. Oye, a mí me gusta mucho como luce. Lo poco que se ha visto, a mí me gusta. A mí me gustaría un combate individual con Wesley y creo que Wesley tiene mucho talento para sacar perfectamente un combate adelante, aunque Obafemi todavía tenga cosas por pulir. Y ya te digo que lo que se ha visto Obafemi, a mí me gusta. Me parece que es un talento que tiene potencial, quizás no para algo muy grande, por lo menos de momento, que luego nunca se sabe. Pero creo que es un tío que tiene potencial. Y yo creo que está bien que le protejan, sobre todo, como ya te digo, en un pay-per-view en el que va a haber más pocos puestos hacia él que luego en combates semanales y demás. Así que está bien que le protejan, pero creo que la rivalidad va a estar pidiendo un combate individual entre Obafemi y Wesley, a no ser que hagan algo raro aquí. Así que intentan retrasar quizás lo inevitable, pero llegará. Llegará, llegará. No sabemos quién... Espero que sí, vamos. Yo espero que sí. No sabemos quién tendrá el título en su cintura, pero llegará. Eso seguro. O si no. Espero que no. En fin, Miguel, un abrazo, tío. Muchísimas gracias y disfruta mucho también del show de este domingo. Igualmente, tú también pásalo bien y, bueno, nos vemos pronto. Parece que TNA quiere aventurarse también al extranjero. Da la sensación de que quieren hacer un show fuera de los Estados Unidos, de Canadá o de México. Quizá un destino europeo. Han visto que está funcionando, han visto que el público europeo tiene hambre de lucha libre. Y quizás se van a Toronto, que suele ser habitual, quizá vuelven a Canadá. Pero da la sensación de que podríamos tener un show, el de Bound for Glory en particular, en Europa. Lo que sería bastante, bastante interesante, sinceramente. Y creo que sería un acierto para TNA, sin duda alguna. Una TNA que veremos qué nos propone también esta noche. Porque tenemos un Jordan Grace contra Alice Inkey esta misma noche. Tenemos un Frankie Casarian contra Nick Nemez. Un Kong contra Jake Something. Tenemos a Laredo Kidd defendiendo también su campeonato digital media. Y un Mustafa Ali Camping 5 contra Speedball Mountain, ¿no? Yo sigo pensando que Speedball Mountain muy bien, muy guay. Pero aquí hay luchadores que no deberían estar en tags. Estoy pensando en Mike Bailey, estoy pensando en Masha Aslamovic, etc. Pero bueno, esto es lo que hay. A ver qué pasa con Impact. Sobre todo porque la semana que viene tenemos a Gensolotz. Y va a ser muy interesante intentar conocer quién es la rival de Jordan Grace. Que por lo que se contó ayer en NXT, o antes de ayer mejor dicho, quizá podría ser Tatum Paxley. Y, hombre, la verdad es que recibir a Jordan Grace y que a cambio te den a Tatum Paxley no es un gran acuerdo. Pero bueno, veremos al final qué acaba sucediendo en este sentido. Yo, como siempre, voy a contestar vuestras preguntitas. No sin antes recordaros que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVox o 1,99€ en Spotify, YouTube o Apple Podcast. O sea, suscribíos porque esta semana os voy a proponer una realidad paralela. Y si nunca hubiese sucedido el Montreal Screwjob, dadle una oportunidad porque es un episodio súper compactado, súper interesante, donde doy un montón de vías alternativas en las que podrían haber cambiado vidas y carreras. Ojo al dato. Así que interesante todo ello. Suscribíos, por menos de lo que cuesta un café, para tener esos episodios, todos los de la hemeroteca, los que vayamos a publicar en el próximo mes, un artículo gratuito para mecenas, un acceso a un Discord con contenido exclusivo y con sorteos para suscriptores y un montón de cosas más, tío. Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete y apoya también este proyecto. Y ahora sí voy con vuestras preguntitas, que hay algunas bastante, bastante interesantes, sobre todo en Spotify. No me habéis dejado ninguna hoy, sorpresa. Así que mañana quiero ver ahí a esa gente quemando las preguntas de Spotify. En YouTube nos decís, Martín nos pregunta, ¿hay plan para All In? Voy desde New York City, pero voy solo. Creo que sí que hay plan para All In. Yo no voy a estar en All In, en WrestleMania 41 con Alberto, con viajar por Wrestling, sí. Entonces, quien se apunte a viajar por Wrestling, seguramente que sepa que yo voy a estar también por allí, por si os da algo más de confianza. También hay que añadir que para All In está planteando cositas, no sé si al final va a acabar saliendo. Jorge dice, el plan de Alberto me parece excelente. Sí, la verdad es que está verdaderamente bien, así que atentos a eso. Y Borja dice, Alex, se dice que Ricochet le cumple pronto el contrato, quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Lo verías en All Elite Wrestling o en Ring of Honor ganando un título importante o Midcard? ¿Quién crees que perdería más con esta desvinculación, Ricochet o WWE? Yo creo que no perdería ninguno, ni Ricochet ni WWE. Creo que a mí mismo están en un momento en el que Ricochet se siente que no es imprescindible, WWE sabe que no es imprescindible y quizá Ricochet quiere disfrutar un poquito más de su wrestling. No lo sé. También parecía en el pasado y acabó renovando. Al respecto de esto, yo donde lo vería, lo vería sin duda en All Elite Wrestling. Me parece que puede encajar súper, súper, súper bien y que además él está viendo que luchadores del estilo están teniendo posiciones importantes en cartelera, así que a lo mejor eso le atrae a él. Veremos si eso es así o no, pero ya os digo, me parece súper interesante la pregunta en este caso. Y luego también hay un par de cositas interesantes que dice Mikel. A este paso en no mucho tiempo podríamos tener Premium Live Event exclusivo del roster femenino de NXT. Ojalá tengamos pronto otro Evolution. Ostras, pues no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Y Juan Nicolás dice, sinceramente lo que hablaron es la pura verdad. En cada combate femenino tienes para sacar cositas buenas de NXT. Me encanta Roxanne para el ladder match de mujeres, todas son favoritas. En fin, la verdad es que sí, estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Así que con ganas, con ganas de ver también qué pasa en esta NXT. Yo, por mi parte, os digo adiós con la manita. Como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en arroba S, R, Alex Gómez. En Twitch, S, I, R, Alex Gómez. Y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como sí tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y... Y... ¡Woo-hoo! ¡Muchas gracias!